¡Hey! ¡Buenos todos! Estamos aquí de un nuevo Playdeon fantástico juego llamado Milchoco. Estamos de vuelta, chavales. ¿Qué tal estáis? No había podido subir mi video directo de Milchoco, ya que he estado ocupado, ya sabéis, que he estado en práctica. Entonces, de colegio, no había podido estar... Bueno, no había podido grabar nada. Entonces, hubo una actualización donde yo no lo traje por eso, porque no pude traerlo. Entonces, hubo una actualización de un minimapa. Bueno, minimapa, perdón. Hubo una actualización que el mapa se agrandó de esto. Y ya lo verán ahorita al iniciar la partida. Os están encantando los videos de estos de Milchoco de... Uy, si murió alguien ahí. De Milchoco de Battle Royale. No sé si es por lo que estoy muriendo a cada rato que os gusta. No tengo ni idea. Vamos a ver, ya... Miren, miren cómo quedó hoy. La mala que hago, tío, es que me enfurece cuando no me lo interactúa bien rápido. Espero que no haya caído nadie conmigo. Y a Luthier, a Luthier, pero máximo. Espero encontrar algo también, porque me cago en mi bendita suerte que no encuentro nada. Y llevo un lag, se lo juro, no entiendo. Ya, ¿para qué? No, me piro. Miren, 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 miren. Ya me empieza a disparar la gente. Es que llevo un lag, chavales, que no entiendo este lag. Con las nuevas actualizaciones, meten lags, pero por lags. Vale, por si no tengo alguna arma. Una arma decente. Pegué un lag, chavales. 63 de daño, una mera cabeza. Entiendo por qué no me deja avanzar rápido. Por rato me deja avanzar muy despacio. Y por rato, no sé si están viendo... Díganme en los comentarios por ver si es el lag que lleva. No sé si a alguien le está pasando lo mismo que a mí. Porque sí que voy muy como si fuera despacio. A ver si le hago daño a este. A ver si lo mato. Me mata él. Ahí está. Uh, tú. Digo, si me mataba, flipo, dije yo. Si me mataba, flipo. Ahorita me mata otro porque... Como no tengo nada de vida y... Tengo que lootear porque no tengo arma. A ver. Va, pero... Espero que no se quede abullado. Bien, 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 tú. Bien, bien. ¿Y por qué soy este bendito gato desgraciado? Yo te digo ni lo looteo porque... ¡Ostras, tú! Lo sabía. Lo sabía tú porque... Lo sabía tú porque... ¿Merto? Vi uno ahí arriba. Me dan vida por esto. Me gusta porque me dan vida. Entonces por eso lo estoy haciendo. Tengo que irme para aquí. Se quedó abullado el sonido. Lo que no me gusta del juego también porque hay unos peñines bugs que lo habían solucionado, pero ya lo volvieron a implementar. Es que se queda abullado el sonido del juego. Y otra vez le paso esto. Y se quedó abullado. No sé si ustedes oyen como si estuviera looteando ahí. Entonces es por eso. Se queda abullado. Vale. Empezó a quemar todo. Bueno. Vengan aquí. No. Vamos pasando. Me parece que había visto uno aquí. Me parece que había visto una arma también. Pero no. Me mosquea mucho. ¿Cuántas vidas le quedó al tío? Desgraciado. A ver. Quedó en 14. Bien, bien. No sé. Me dijeron. Bueno. Esto lo comento después porque ya no soporto la huya de esto. Entonces. Entremos otra vez a otro mini. A otra partida. Bueno. Vamos a ver si podemos ganar una partida. En que sea una. Por favor. Que no he ganado ni una en toda mi vida. Nunca. Pero mi fuera de cámaras. Vamos a ver si podemos. Estoy viendo que el servidor va muy mal. Pésimo. Y está mal. La arma del servidor. Cuando va el servidor así es malísimo. Entonces. Me va como que tengo una arma encima. Así me va. Muy mal. Va muy mal el servidor. Entonces. Creo que va a ser la última partida que haga. Porque imagino que ni la voy a ganar. Porque. Es como si llevase una arma en la mano. Y no me deja caminar. Correr. Un franco. Tengo un franco. Tengo una bebida ya. No me deja caminar. Se quedó bullado. Si tiene mal. El juego ahorita tiene malos errores. Entonces. Vamos a ver que pasa con esto. Como si tuviera una arma encima. Me coge como así me va. Y de repente me vino uno encima. Y bueno. De repente veo a uno. Es frustrante. Chavales. Vamos a ver. Veo unos dos tíos. Es que no me deja caminar. No me deja caminar. Vale. Vamos a ver si. Si matamos a este tío. Que se me juegue. Me cago. Mi bendita suerte. Bueno chavales. Yo creo que el servidor está malísimo. Ya vieron que está malísimo. Ahí lo siento mucho. Y no puedo ganar una partida bien. Pero es que a mí. Cuando me va mal. Es que me va mal. Entonces. Lo hicimos más bien. Llegamos a. Bueno. Llegamos a. A 13. Bueno. A cartas. A 16 parece. Pero bien. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver si se compone el servidor. Después en la otra actualización. Chao. Adiós.